No hace falta la cuchilla para decirlo abrí como un chancho al gordo ese No pasa nada vieja La parra Tanto tiempo Contale cuando ibas a visitarme a la privada del penal Acá tiene una, mirá Ahí te tuvimos a vos chico Si no sirven ni los órganos del lechón este ahí Lo vas a reventar con este nomás Está loco el mundo, nos van a matar Si no se le ha ganado nadie, culiao ese Tengo mil batallas, todas ganadas Te voy a matar chico Prepárate que te vas a estar tan muy hielos y poros Comprate un perro si te haya susto Soy super braille con eso Parece un tomatito azul, Ergis, que me voy a asustar Si vas a pegar así, anda a jugar a la muñeca, lagartita Si Piense que te la aguanta ese viejo, pulé de papa, tenés que tener geriátrico Ojalá tuviera un poco de colágeno para pelear contigo 18 18 Te encontré Mira, esa cabecita negra Ay, que la mandaron y me la calzan Son más pervertidos que el maestro Joshi, che viejo altada, eh Y vos que me mirás, che viejo verde No hay nada que la plata no pueda comprar, chicos Billetera, mata galán 2 millones, te cierran Esperando lavarte el culo Por 2 millones al mes te cierra, chica Dale, viejito lindo, vení conmigo 18 Todas son iguales Mi colágeno preferido ¡Ah, viejo abuso! ¿Será este el fin del mundo? ¿Andrés es el verdadero rey de los dochones?